El magnicidio del presidente haitiano, Joenel Moïse, a manos de un cuerpo de mercenarios colombianos integrados, según diversas fuentes, por exmilitares de fuerzas especiales y exsoldados profesionales, debe llamar la atención de toda aquella persona preocupada por la paz interna y la convivencia regional y global. Y así debe ser, ya que el complejo entramado que terminó con el magnicidio del jefe de Estado de un país hermano, solidario y fundamental para nuestra primera independencia, llama la atención sobre una realidad que tiene antecedentes de vieja data y con manifestaciones en distintos países del globo. Una realidad que realza al momento de confirmar los Estados Unidos algo que es conocido de sobra, que formó en técnicas de fuerzas especiales a varios de los operativos partícipes del magnicidio y luego detenidos en el país vecino. Las cifras dan cuenta de la injerencia del imperio vecino en la formación y conducción de las fuerzas armadas nacionales. En 10 años, los comprendidos entre el 2000 y el 2010, la potencia del norte instruyó o financió la instrucción de 77.276 unidades militares de las fuerzas armadas colombianas, la mayoría de su oficialidad. Una instrucción con antecedentes a los años 60 y 60 del siglo pasado, desde cuando unidades criollas operaron bajo el mando de las gringas en guerras como la de Corea, momento desde el cual no han dejado de llegar al país misiones militares imperiales para orientar y reajustar el operar de sus pares colombianos. Misiones que recomendaron, por ejemplo, la formación y el despliegue de fuerzas paramilitares cuando las circunstancias lo aconsejen, pero también terminaron por delegar en estas fuerzas armadas la capacitación y el asesoramiento de diversidad de cuerpos armados por toda la región y más allá de la misma. Es así como es de común recurrencia la presencia de oficiales de diverso grado en Tolemaida o en la Escuela de la Policía General Santander, o la presencia de oficiales criollos para asesorar cuerpos militares en los países vecinos, como estaba en marcha por estos días en el mismo Haití, donde asesoraban a las fuerzas de aquel país en la lucha contra la práctica del secuestro. Un ejercicio de formación de unidades militares y policiales de toda la región que antes realizaban los Estados Unidos en su mal afamada Escuela de las Américas, donde se formaron todo tipo de torturadores y que ahora llevan a cabo sus mejores alumnos, las Fuerzas Armadas Colombianas. Un solo dato. Entre los años 2013 y 2017 entrenaron más de 17 mil efectivos de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana y México. No es de extrañar que el concepto de enemigo interno vaya ganando auge por toda la región y la práctica de homicidios de defensores de derechos humanos, ambientalistas y otros líderes comunitarios sean pandiario en uno u otro país. Una capacidad que los lleva a integrar operaciones con la OTAN y a quienes pasan por sus estructuras tras años de combate sean apetecidos por comerciantes de la guerra por todo el mundo, pero también para integrar operaciones clandestinas alentadas por el propio Estado colombiano o el de los Estados Unidos por la región y más allá de la misma. Y todo ello por unos dólares más, o como concreción de la agenda geopolítica del Estado colombiano, en este caso como extensión y concreción de intereses de los Estados Unidos. Estamos ante la capacidad militar de las Fuerzas Armadas Criollas labrada en décadas de lucha antiinsurgente, en la cual no ha sobresalido por el respeto de los derechos humanos, inculpada por tanto por prácticas de tortura, como fue tan común en los finales de los años 70 y 80 del siglo pasado, como por desapariciones, terrorismo de Estado, en una de sus facetas mal llamadas falsos positivos, por ejemplo, pero también en cubrimientos de fuerzas paramilitares y otros. Una práctica violenta e inhumana demostrada al momento del magnicidio en Haití, donde el cuerpo de su presidente muestra con sus extremidades quebradas que fue sometido a tortura para luego con Sevilla, impactarlo más de una docena de veces. Una integración de operaciones militares en distintos países que ha llevado a estos profesionales de la guerra a integrar misiones en Emiratos Árabes, Irak, Afganistán, Yemen, Venezuela, Libia, país donde aparecen algunos de estos mercenarios en la operación que terminó con la muerte de Muammar el Gadafi. Profesionales de la guerra implicados con fuerzas paramilitares en la lucha contra insurgente nacional, pero también con redes de narcotráfico y en operaciones de larga data contra el gobierno venezolano, como intentos de magnicidio también en contra del mismo Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Un operar de empresas mal llamadas de seguridad que, como es lógico deducir, no funcionan sin el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos y sin conexión directa con algunas de sus agencias de espionaje y conspiración global. Es en ese marco histórico y actual que es viable concluir que las Fuerzas Armadas criollas realizan ahora operaciones legales e ilegales que, por cualquier motivo o conveniencia, no quieren realizar de manera directa el cuerpo armado de los Estados Unidos. Un accionar que convierte a Colombia en el Israel de América, es decir, en las Fuerzas Armadas que extienden sus operaciones más allá de su territorio para impedir el avance de los movimientos sociales, para desestabilizar gobiernos, para capacitar en prácticas poco cívicas a cuerpos armados de toda la región. Un proceder para el cual pueden optar por vías legales o ilegales, concretando así lo aprendido de sus instructores gringos. Una realidad que debe llamar la atención de toda aquella persona que propugne por una nueva realidad social para Colombia, ya que es evidente que una clase dominante y su aparato de Estado mentalizados para hacer de la violencia el recurso fundamental para soportarse en el dominio de todo tipo de privilegios, con capacidad y disposición a extender esa mentalidad por toda la región. No ahorrará ningún procedimiento para impedir ese mismo avance de las fuerzas de la justicia y la renovación democrática al interior de su país. En esas condiciones, las fuerzas armadas colombianas son sometidas a una total reingeniería, desvinculando de las mismas a decenas de miles que han sido formados en la más brutal doctrina guerrerista, miles de los cuales están en constante contacto y operan con agencias espías gringas o simplemente la posibilidad de extender la democracia directa, radical, participativa y refrendataria en Colombia es una total utopía. Síganos en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios y hagan parte de nuestro refuerzo contra la desinformación.